Sí, pásame la sal que está por ahí. Uy. Pero miren quién llegó, pasa pasa. Hoy te traigo la historia del flipante chico punk que obtuvo habilidades extranormales, o sea, infaímosse con sol, ya se la saben culones, denle like, suscríbanse si quieren y dejen un comentario, si no sabes qué comentar entonces comenta, poder fumeta, ahora sí, comenzamos. Empezamos viendo a nuestro protagonista, del sin, el cual está vandalizando una pintura de su hermano, Reggie, dándonos cuenta de que este mismo llegó al lugar, por lo que ahora nos tratamos de escabullir para que él no nos atrate, en eso aparece nuestra ara, abuela, tía, no sé lo que sea, pero esta nos pregunta qué hacíamos en el techo, a lo que rápidamente llega nuestro hermano y toca la puerta, diciendo que salgamos o tendrá que llamar a Betty para traer las llaves, ella misma nos dice que salgamos de ahí, por lo que le hacemos caso y seguimos con nuestro plan, ir a la sala comunal para que nuestro hermano piense que siempre estuvimos ahí. Rápidamente corremos y corremos, saltamos y saltamos, llegando así hasta la sala comunal, entrando a esta cuando huevos, que nuestro hermano ya había llegado, y nos vuelve a tratar de encerrar, debido a que este era un policía, teniendo una pequeña discusión cuando nos damos cuenta de que un coche blindado está conduciendo como borracho. Por lo que rápidamente este vuelca, viendo como algunos prisioneros escapan, así que nuestro hermano trata de ir a atraparlos, mientras nosotros tratamos de ayudar a uno de estos prisioneros, el cual, cuando se da cuenta de la presencia de Reggie, rápidamente nos toma como rehén, revelándonos que este tipo tiene poderes, controlando el humo y apuntándole a nuestro hermano, así que nosotros le tomamos la mano y huevos, que nos da poderes por ser gays y tocarnos las manos, despertando dentro de un rato y viendo como todo está destruido, rápidamente nos encontramos con nuestro hermano al cual ayudamos, y el que también nos dice hacia donde se fue el criminal este para que nos dé una explicación, rápidamente nosotros corremos al interior de una fábrica, encontrándonos con una puerta completamente destruida, por lo que agarramos una cadena de por ahí y nos abrimos paso, encontrándonos con este criminal, al cual volvemos a agarrar de las manos, porque nosotros no tenemos masculinidad frágil, entrando a los recuerdos de este mismo, los cuales en pocas palabras, muestra como existe una organización llamada DUP la cual se encarga de encerrar a la gente que tiene poderes, por lo que luego de volver a la normalidad, el prisionero trata de escapar por una puerta, así que lo seguimos y huevos, que nos encontramos con estos tipos de frente, y con una señora así bien dominatrix la cual nos interroga sobre lo que pasó ahí dentro, nosotros le decimos que no sabemos nada, pero luego de abrir la boca ella vuelve y nos trata de hacer hablar, lo cual consigue, pero no nos cree y ahora trata de sacarle la información a Betty, desmayándonos así y despertando dentro de un tiempo en la casa comunal, la cual ahora funciona como hospital, rápidamente hablamos con Betty, la cual tenía unas piedras en la pierna, y nos encontramos con nuestro hermano, diciéndole que ahora que podemos absorber poderes, podríamos ir con la señora dominatrix y quitarle los suyos, así para poder curar a nuestra gente, rápidamente nos ponemos en marcha, conduciendo hasta encontrarnos con un lugar destruido, por lo que seguimos a pie, allí mismo encontramos un generador, el cual absorbemos, desbloqueando así una nueva habilidad, y siguiendo nuestro camino, llegando hasta un autobús estancado, por lo que rápidamente los ayudamos, aunque por nuestros nuevos poderes la gente nos tiene miedo, así que no nos dejan subir al autobús, nuestro hermano nos dice que caminemos hasta que la gente se baje, así que caminamos de vuelta, caminamos y caminamos hasta que nooo, ah no, Reggie está bien, rápidamente corremos hacia él y lo ayudamos, llegando a un punto de control del BUP, donde nos descubren, por lo que se arma una balacera, lo que provoca que nos separemos de Reggie, el cual nos llama y nos dice que tenemos que destruir un enorme generador, la verdad no sé por qué hay que destruirlo, literalmente Reggie nos dice que lo destruyamos y ya, rápidamente nos dirigimos al generador, el cual destruimos, aunque en esos huevos, que llega un tipo así bien grande, al cual matamos con facilidad, en eso mismo Reggie nos llama, y nos da la idea de que le tomemos la mano a uno de los tipos que tienen el poder de roca, para ver si funciona, le hacemos caso y le damos la mano a el tipo grandote, aunque no pasa nada, informándole de esto a Reggie, además de pedirle que nos diga a la ubicación de los generadores para desbloquear más habilidades, así que este nos da la ubicación de algunos de estos generadores, rápidamente corremos hacia estos y los agarramos, desbloqueando algunas nuevas habilidades, luego de terminar eso Reggie nos llama y nos dice que hay que destruir el centro de comunicaciones del BUP, el cual está en la aguja espacial, rápidamente nos dirigimos allí y escalamos la torre, en una de las mejores partes del juego, subiendo rápidamente a la cima de esta, y luchando contra un montón de soldados, donde también encontramos un generador, por lo que lo absorbemos y desbloqueamos otra habilidad, la cual usamos para destruir por completo la torre, y probablemente matando a alguien que haya allí abajo, pero eso no nos importa, bajando rápidamente, a lo que Reggie nos vuelve a llamar y nos dice que hagamos lo que queramos ya que él está investigando el paradero de alguno de los criminales que escaparon, así que no podemos hacer nada más que esperar. Hasta que Reggie nos vuelve a llamar, el cual nos informa que hay un asesinato en el cual parece involucrado uno de los conductores, así se les llama a los tipos con poderes, que escaparon del camión, rápidamente vamos allí y le sacamos algunas fotos para Reggie, el cual no puede hacer nada con ellas ya que realmente no hay muchos registros, aunque este nos dice que no pasa nada ya que hay otro asesinato similar a unas calles de distancia, por lo que rápidamente nos dirigimos allí y hacemos lo mismo, ahora si que si Reggie nos dice que ambos muertos eran narcotraficantes, por lo que nos pide que investigemos una bolsa de droga que había por ahí cuando huevos, que un tipo nos empieza a disparar. Rápidamente vamos hacia él y lo seguimos, pero se nos escapa fácilmente, por lo que volvemos a su varida en la cual huevos, que nos damos cuenta de que es una mujer, uy que miedo las mujeres decimos nosotros, por lo que salimos de ahí, y Reggie nos dice que vayamos hasta un edificio, donde encontramos un altar a un tipo llamado Brent, el cual al parecer que era el hermano de la mujer esa, rápidamente salimos de ahí y nuestro hermano nos informa que tal vez la chica vaya a recargar su energía a un cartel de neón bien grande que había por ahí, por lo que rápidamente vamos hasta el cartel y la esperamos, viendo como esta llega y huevos, que nos da poderes heterosexuales cuando nos tocamos las manos, viendo como esta tipa mató a su hermano por culpa de las drogas, y ahora anda matando a todo narcotraficante que vea, rápidamente salimos de esa visión, aunque la mujer se escapa, por lo que la seguimos hasta una especie de teatro, donde peleamos y la derrotamos, en eso llega Reggie y trata de aprisionar a Juanita, sé que no se llama así, pero su nombre es muy difícil, pero nosotros le decimos que no lo haga, por lo que este no lo hace, yéndonos con Juanita a, hablar, para luego ir a ayudarla a desmantelar una entrega de droga en el puerto, lográndolo fácilmente. Pero en eso Juanita se da cuenta de que los narcos estaban escapándose en una furgoneta, por lo que rápidamente los seguimos y los detenemos a todos, para luego, pasar, la noche juntos, así que la mañana siguiente nuestro hermano, nos llama para decirnos que al parecer habrán encontrado a un nuevo conductor al otro lado de la ciudad, a lo cual Juanita rápido entra a la llamada y nos dice que podríamos pasar por un puente, por lo que rápidamente vamos y huevos, que nos encontramos con Agustín, la cual nos hace pelear con un tipo, al cual obviamente derrotamos fácilmente, pero Agustín aprovecha nuestra distracción para atraparnos, así que nos está a punto de llevar con ella cuando doble huevos, que nos llevan volando hasta la ciudad donde debíamos ir, allí mismo rápidamente nos llama una especie de admirador, al cual le pedimos un poco de información sobre si hay conductores en la ciudad, así que nuestro admirador nos dice que el DUP está trasladando a gente, por lo que rápidamente tramamos un plan, el cual consiste en aflojar los tornillos de un puente por donde los camiones iban a pasar para que se caigan, y así nosotros consigamos los poderes de todos los conductores que habían ahí, rápidamente lo hacemos, y todo sale acorde lo previsto, derrotando a los pocos guardias que quedaron, pero en eso nos damos cuenta de que todos los conductores escaparon, aunque no nos preocupamos, yendo al siguiente camión para ver si había mejor suerte, pero no encontramos a nadie, así que nos dirigimos al último camión es huevos, que nos encontramos con ángeles, los derrotamos también y vemos el último camión, pero nada, así que se nos ocurre buscar en algunas letrinas que habían por ahí cerca, encontrando rápidamente a un conductor, aunque huevos, que se lo lleva un ángel, en eso nuestro hermano nos llama, y nosotros le informamos de lo que acaba de pasar, por lo que él nos dice que tiene un plan, el cual consiste en que él se vista como un conductor y así se lo lleve un ángel, para nosotros seguirlo con un GPS el cual teníamos, rápidamente accedemos, y luego de una muy convincente imitación de un conductor, un ángel se lo lleva, por lo que nosotros lo seguimos y lo seguimos, encontrándonos con la guarida del conductor que sacaba todos esos ángeles, por lo que entramos y nos acercamos a unas pantallas, cuando huevos, que somos absorbidos y nos vemos obligados, a luchar contra el boss más épico del juego, y el más tedioso también, ganándole no muy rápidamente ni fácilmente, pero luego de hacerlo le tomamos las manos a este chico y a 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 a, poderes homosexuales, viendo la historia de este chico, el cual es la típica historia de bullying, además enterándonos que este chico es nuestro admirador, allí mismo llega Reggie, y trata de meter preso a el chico, pero nosotros le decimos que no lo haga, así que este no lo hace, volviéndonos amigos del chico, el cual, luego de un rato, nos avisa que una banda criminal capturó a los conductores que nosotros intentamos liberar hace un rato, por lo que rápidamente vamos y los salvamos a todos. En eso mismo nuestro hermano nos llama y nos dice que ha habido un muy raro asesinato, por lo que nos dirigimos allí y nos damos cuenta de que todo está lleno de humo, así que deducimos que Hank no está muerto, allí mismo Juanita nos llama y nos da la información de dónde está él mismo, rápidamente vamos hasta allí y lo atrapamos, aunque éste nos golpea y nos da su número, para después llamarnos y decirnos que nuestros amigos fueron capturados y llevados a una especie de isla flotante, diciéndonos que él sabe cómo llegar allí, así que nos reunimos con él y entramos a la isla, aunque en eso huevos, que nos traiciona y llega Agustín, pero allí mismo está nuestro hermano el Juan nos salva, pero Agustín sigue allí, tirando a nuestros amigos al suelo, rompiendo una parte de la estructura, por lo que nosotros y nuestro hermano nos quedamos colgados, hermano que se estaba llenando de las piedras esas, sin más opciones nos vemos obligados a soltarlo, subiendo muy enojados para pelear con Agustín, por lo que ésta escapa, pero toda la estructura se estaba derrumbando, por lo que nosotros también salimos de ahí, bien enojados nosotros queremos saber dónde está Hank, encontrándolo rápidamente y dándole una visita, aunque éste escapa, por lo que nosotros lo seguimos y lo seguimos hasta que lo tenemos, y lo empezamos a ahorcar, pero en eso nosotros escuchamos como una niña llama a su padre Hank, por lo que nosotros lo soltamos, y dejamos que se vaya, una vez hecho esto tan solo nos falta una persona para vengarnos, Agustín, rápidamente yendo a el edificio donde se encuentra y entrando al mismo, encontrándonos con ella, con la cual empezamos a hablar, revelándonos que ella realmente está tratando de ayudar a los conductores, ya que la sociedad los mata, pero en sus prisiones no muere ni un solo conductor, aunque esto poco nos importa, por lo que empezamos a pelear hasta que aaaah, poderes heterosexuales, vemos su historia, la cual es así bien triste, pero eso a nosotros nos sigue dando igual, aunque lo malo ahora es que ahora no tenemos ninguna habilidad, debido a que tenemos el poder de concreto, por lo que le pedimos ayuda a nuestro amigo Eugene, el cual nos va trayendo los generadores, de los cuales conseguimos habilidades, derrotando a Agustín de una vez por todas, viendo una cinemática de como revelamos los secretos de Agustín al mundo, ya que nadie sabía lo que realmente pasaban los conductores dentro de sus prisiones, por lo que se la llevan presa, y nosotros volvemos con nuestra gente, quitándole sus piedritas, y diciéndole a la viejita que rey no lo logró, para después ver como le hacemos un mural, terminando así el juego, la verdad yo pensaba que este juego era mucho mejor, pero la historia es bastante normal tirando para mala, pero no pasa nada, les recuerdo darle like, suscribirse si quieren y comentar algo, si no saben que comentar entonces comenten, poder fumeta, ahora si, adiós.